Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida y vamos a estar analizando en 2024 con la última actualización de Sonoma todas las configuraciones para tu nueva Mac si sos nuevo en Mac paso a paso te explico cómo configurar tu MacBook o tu iMac de la mejor manera y si sos usuario de Mac tal vez no te venga mal esta guía por lo tanto comencemos y para comenzar esta guía vamos a asumir que ya iniciaste completo el proceso de alta de tu Mac es decir que ya está en una pantalla similar a esta con algunos detalles que luego vamos a ver pero hay un tema que es muy importante y tal vez pasó desapercibido vamos a comenzar con el parámetro más habitual que es cliqueando en la manzanita y acerca de este Mac podés ver específicamente la combinación que tenés en mi caso es un MacBook Air con 8 GB de RAM y tengo la versión 14.3 de Sonoma si quiero saber más información cliqueando en esta parte me va a dar el informe completo junto con algunos detalles que son muy importantes pero hay un punto que me parece que es clave que es esta parte que está aquí arriba donde tenés tu Apple ID y esto es importantísimo si pusiste cualquier mail bueno te recomiendo que elimines esa cuenta y pongas un mail del cual vas a tener control total el Apple ID es lo más importante de toda la estructura quiero que quede absolutamente claro como podés ver es lo que te va a vincular con tu cuenta de iCloud tus pagos, tus envíos, los inicios de sesión al igual que todas las unidades y esto es clave cuantas más unidades tenés dentro del ecosistema de Apple te va a permitir algunas ventajas como atender el teléfono o incluso modo de continuidad expandir tu escritorio muchas funciones por lo tanto el Apple ID es esencial pero también existe la posibilidad de que no sea la única cuenta que tengas online entonces lo que te recomiendo es que en esta parte de aquí abajo cliques donde dice cuentas de internet y al hacerlo vas a tener no solamente tu cuenta de iCloud sino que, y esto es importantísimo esta es la manera correcta de hacerlo cliqueas donde dice agregar cuentas y vas a poder vincular si tenés Microsoft Exchange si tenés un paquete de Google y esto está muy bien porque te permite toda esa amplitud de comunicación y ecosistema y si no, le cliqueas donde tenés otras cuentas y podés ir agregando cuentas exportadas de otras plataformas tal vez no soportadas linealmente por lo tanto, y no me canso de decirlo vincular correctamente tus cuentas en el ecosistema es importantísimo pero antes de continuar vamos a ir a nuestro sponsor que hizo posible este video que es Hostinger y te va a sorprender porque su motor de inteligencia artificial es verdaderamente poderoso la inteligencia artificial no deja de avanzar y hace cosas realmente inteligentes como por ejemplo el otro día que estaba teniendo que hacer una página web y el panel de inteligencia artificial de Hostinger hizo todo en apenas minutos literal minutos te permite crear tu página completamente poner títulos buscar imágenes de fondo y si no tenés ningún en mente el sistema de inteligencia de Hostinger te propondrá algunas opciones no tenés claro lo que estás buscando utiliza el motor de inteligencia artificial para generar desde contenidos hasta imágenes y si las palabras no son lo tuyo no te preocupes porque el motor de asistencia para escribir los textos incluso los artículos de tu página esto es totalmente gratuito e increíble entra al sitio web y elegí el plan podés crear hasta 100 páginas completas además de tener dominio gratis el primer año un correo profesional y por supuesto atención personalizada en español 24 7 una de las funciones que más me gusta es la posibilidad de tener un mapa de calor para ver cuáles son las partes de tu web que más le gustan a tus usuarios con esta herramienta también podés crear proyectos profesionales como tiendas en línea de una forma rápida y sencilla no te pierdas el link que está en la descripción por una oferta especial y exclusiva y además aplica el cupón de descuento manzana mordida para un adicional de 10% extra al descuento sin lugar a dudas gracias al motor la inteligencia y la simpleza Hostinger es la mejor opción y alternativa para que tengas tu presencia web bueno te voy a contar qué es lo que más me gusta a mí organizar segundo ni bien tengo mi macbook bueno es el dock evidentemente entonces tenemos un área que dice escritorio y dock y hay muchas configuraciones la primera el tamaño yo trato de hacerlo lo más pequeño posible y lo podés poner en cualquiera de los lugares son tres alternativas lo podés poner abajo que es la más frecuente o a la izquierda o a la derecha si lo pones a la izquierda te va a quedar en ese perfil y si no a mí me gusta mucho ponerlo a la derecha porque me resulta muy confortable lo segundo que hago es defino la ampliación cuál es el juego si vos lo tenés sin ampliación y con este tamaño considero que ocupa mucho lugar y no tenés tan atractivos los iconos y tan grandes entonces qué hago lo pongo lo más pequeño que puedo para que no ocupe mucho espacio y le doy una importante ampliación entonces cuando voy moviendo el mouse veo las aplicaciones de una manera mucho más confortable hay personas que no les gusta el efecto aladino que cuando vos le pones se achica así como que desaparece para mí queda buenísimo y se lo dejo siempre y hay muchas personas también que les gusta ocultar el dock automáticamente a ver me mueve algunos íconos de pantalla y cuando tengo una aplicación en full screen y paso cerca del borde me aparecen los íconos a mí en lo personal no me gusta pero esa alternativa te sirve y fíjate que cuando lo prendes o lo apagas se mueven también los íconos del escritorio por lo tanto es un detalle interesante a tener en cuenta después te recomiendo que tengas activado el escritorio y el organizador visual para que en el margen superior derecho lo puedas encender clickeando en esa alternativa lo vamos a ver en un par de segundos pero es otro modo de utilizar la interfaz tal vez mucho más parecido a tu iPad lo que te permite una vinculación entre interfaces para pasar a una de las funciones que es esencial que es general y luego aspecto en general tenés toda la información de tu MacBook y toda la información de tanto software cuántas actualizaciones yo estoy en el programa de desarrolladores es decir que tenemos todas las últimas betas el almacenamiento el almacenamiento con un análisis pormenorizado de la cantidad de información en programas y cuáles son si tenés el airdrop y también hands off para que puedas continuar una llamada dentro de esta área y si tenés encendida la actividad de airdrop y airplay para que puedas vincular tus unidades siempre y cuando tengan el mismo Apple ID al igual que muchas configuraciones que te recomiendo que verifiques y analices pero en aspecto a ver yo solía utilizar todo en color rojo o en color naranja simplemente porque me gustaban el estándar muchas veces es azul pero desde hace un tiempo estoy utilizando el multicolor que me parece mucho más alegre y la base de los fondos en oscuro por dos motivos el primero porque me descansa más la vista y el segundo y me parece muy importante porque consume menos batería porque ilumina menos esa combinación hace que el modo oscuro sea una gran alternativa luego todos los íconos de la barra lateral yo los tengo en modo medianos a muchas personas les gusta en modo grande fíjate el modo pequeño me parece que es demasiado pequeño para el lateral por condiciones de tamaño y distribución entre íconos a mí me parece que el modo mediano funciona muy bien y hay un detalle de usabilidad que me parece importantísimo mira te voy a mostrar este es el navegador de Apple el Safari y si vos miras en este lateral aparece la barrita pero si yo no muevo el mouse desaparece lo cual en muchos contextos está bueno pero cuando tenés que scrollear un montón y sos como yo un poco tosco y lo vas a agarrar al ícono desaparece entonces tenés que volver a mover ¿qué hago? vuelvo a la parte de configuración y es automáticamente según el mouse o el trackpad durante el desplazamiento o siempre encendido si vos prendés la opción siempre te van a aparecer las barras y a mí me gusta mucho volvemos acá y ves que lo tenés siempre entonces podés ir moviendo avanzando lo cual desde el punto de vista de la usabilidad en mis condiciones funciona pero te quería mostrar dónde estaba y la otra es si vas a hacer clic va a la página siguiente o va a donde se hizo el clic en mi opinión es mucho más usable de esa manera volvemos a esta parte y querés ver algo específico algún detalle querés acercarte muchas personas hacemos el control más para hacer el zoom pero estamos haciendo zoom dentro de la página y no funciona en algunos lugares por lo tanto volvemos a la configuración y accesibilidad tiene una función que es genial que es el zoom enciendo el gesto de modificador con zoom ¿cómo funciona? le das control y simplemente scrolleas la página en el lugar donde tenés puesto el mouse volvemos acá y yo quería ver esta parte le hago zoom simplemente manteniendo el control oprimido y scrolleando y esto también funciona con el mouse o sea le das control y la ruedita si tenés un mouse con ruedita pero de esta manera podés acercarte a una parte que es una de las grandes funciones de accesibilidad y a mí me ayuda muchísimo en mi uso cotidiano de la Mac pero hablando de eso una de las grandes controversias que se presentan es el trackpad a ver para mí no es tan natural mover e ir para el otro lado sí entiendo en un iPad o en un iPhone pero acá a mí me suena mucho más intuitivo el movimiento contrario así que lo que te recomiendo es te vas a una página muy larga y empezás a mover el scroll del trackpad o el del mouse cuando lo haces te fijás si te funciona intuitivamente porque puede ser que estés acostumbrado a que sea lo opuesto entonces ¿qué hacemos? vas al área de desplazamiento y te da desplazamiento natural en mi uso cotidiano uso el antinatural por lo tanto lo apago el natural es si mueves para arriba se va para arriba en mi uso habitual si muevo para arriba voy navegando la página y es una forma de usar Apple lo tiene considerado podés aumentar o reducir el zoom con los dedos es una función que me parece muy buena o zoom inteligente haciendo doble tap en una parte de la pantalla lo cual es muy común que quede muy bien ¿ves cómo lo hago? voy haciendo zoom en esa parte pero con el control para mí es mucho más cómodo y después también podés girar moviendo los dedos en el trackpad son funciones increíbles luego tenés el área de configuración de señalar y el click que vas a ajustar la velocidad no todos movemos con la misma motricidad del click entonces ajustatelo para que sea exacto a tus preferencias y que no estés arrastrando iconos que siempre están molestos y por último los gestos yo los uso todos mover el track para tener los escritorios mover el swipe con los dedos para poder pasar entre escritorios a mí me parece que son muy útiles estudialos cada uno para ver cómo los vas a ir utilizando ves vas cliqueando cuánto es si los vas a hacer con expose con tres dedos para arriba y hablando de eso yo soy de los que usan múltiples escritorios me resulta muy útil cómo funcionan si agarras un elemento cualquiera vamos a suponer este escritorio que tiene un browser y lo quiero cambiar de escritorio podés elegir la aplicación y moverla de escritorio súper fácil o incluso cambiar el orden de los escritorios si querés agregar más escritorios simplemente con el más te agrega uno a continuación si querés llevar una aplicación a full screen supongamos que agarramos CapCut y querés que esta aplicación esté completa a full screen lo podés hacer de dos maneras o oprimiendo en esta área y se va a ir a full screen vamos a dar escape para salir o simplemente con el gesto de expose y lo arrastras a un área que esté vacía y ahí te lo va a llevar a pantalla completa y ya te quedó es muy útil si querés salir podés simplemente arrastrar lo sacaste y a partir de ahí lo podés llevar al escritorio que quieras y te queda perfecto así que el manejo de los escritorios me parece una función increíble pero si no te gusta la otra alternativa que tenés es utilizando el organizador visual que la primera vez te va a aparecer este mensaje y le pones activar el organizador visual entonces cada aplicación que tenés te va a quedar en el margen lateral y tu aplicación principal suponete que las invertimos te queda en esta la aplicación y aquí si querés tener más de una aplicación en conjunto simplemente la arrastras y la pones en el mismo contenido entonces o tengo acá safari o acá tengo el de configuración y capcat mira esto que bueno si lo llevas a pantalla completa o al bordecito y lo agrandas vas a ver que se cubre y aparece en el lateral por lo tanto solo van a aparecer si los moves es una forma de que tengas mayor espacio y que no se ocupe con los iconos que están en perspectiva así que es una gran función y esas son las dos metodologías si querés volver al método de navegación tradicional simplemente vas al panel de control en el margen superior derecho y lo apagas y hablando del panel de control y estas configuraciones te recomiendo que lo personalices al 100% que se hace desde el botón desde la alternativa en configuración de centro de control donde podés poner todos los elementos incluso como los querés y te voy a contar dos detalles yo soy muy fanático de tener algunas cosas en un atajo de un solo clic entonces si venís acá verás que el bluetooth tengo que entrar acá y volver a clickear acá para verlo es un poco engorroso ¿qué hago? simplemente vengo a esta área y lo arrastro lo saco de acá y lo tiro en mi barra superior entonces me queda a un clic mucho más útil y lo mismo hago por ejemplo con el sonido lo saco de acá lo arranco y lo pongo en esta parte entonces me queda todo el tiempo el panel de control es tu amigo es tu aliado te viene siempre bien configuratelo porque ahorras mucho trabajo otra de las personalizaciones que son esenciales y que tenés que hacerlas ni bien encendes tu mac es el finder es tu mejor amigo vamos a ir al finder y te voy a mostrar como lo utilizo yo una vez que lo abriste seguramente el tuyo no se ve igual que el mío pero vamos a hacerlo juntos para que quede igual como vas a configuración y te voy a contar algunos detalles primero yo enciendo que se vean todas las unidades obviamente discos y CDs y DVD ya no tengo así que no lo utilizo y la ventana que más uso con frecuencia es la de recientes porque muchas veces arrastro archivos o vinculo fotos o documentos entonces la de recientes es la que más puedo tener o si trabajas mucho en nubes simplemente configuras iCloud o la que quieras para manejar el otro detalle abrir carpetas en pestaña en vez de en ventanas porque después te quedan muchas ventanas de finder y es un poco más difícil continuamos con las etiquetas que podés configurar por colores y vamos a una parte importantísima que es la barra lateral encendés mi Mac todas las opciones que necesitas y siempre dejo la de mi propia unidad para ir directamente a mi usuario donde tengo todas las opciones prendo estas y después dos detalles la primera las podés reordenar simplemente arrastrándolas y cambiando el orden que preferís y otra cosa que podés hacer que para mí es muy útil supongamos que voy a tener una carpeta demo de videos que utilizo de videos que utilizo constantemente agarras la carpeta y la pones en el lugar que quieras entonces ya te ahorraste ese atajo otro tema verás que yo tengo cuantos archivos utilizo y también la barra de navegación para mí son imprescindibles las dos alternativas para que se vean tanto el espacio que me parece súper útil como la barra de navegación que me parece esencial están en visualización ahora yo tengo ocultar porque las tengo activas que son barra de ruta y barra de estado la barra de estado es esta que te va a permitir ver cuantos archivos tenés marcados y cuanto ocupan y si no marcas nada te dice cuanto espacio te queda disponible la barra de navegación es fundamental por un montón de motivos la barra de navegación es interactiva y vos podés cliquear en cualquier parte o ir navegando si vas navegando podés hacerlo tanto de esta área apretar el mouse los dos botones y decir abrir en pestaña nueva con lo cual te lo va a abrir en el lateral o simplemente mover las pestañas del lugar o agarrar una pestaña y moverla a esta parte para que te quede disponible son funciones geniales por lo tanto para mí la barra de estado siempre tiene que estar presente por último un detalle la barra superior es 100% personalizable vas oprimís el botón derecho y le pones personalizar le podés poner las palabras que están abajo le podés poner los nombres o simplemente arrastrar un elemento y ponerlo en el lugar que quieras ponerlo de esa manera te queda 100% configurada el finder es probablemente una de las mejores funciones que tiene para todo tu manejo de archivos es muy poderosa y funciona realmente muy bien por último sonoma tiene widgets interactivos como se usan bueno verás que los tengo en el escritorio ahora están gosteados es decir que están descoloreados porque no quieren ser presenciales y quedan por detrás de los elementos sin embargo si yo cliqueo en un área vacía del escritorio se abre el escritorio y me los muestra un detalle interesantísimo si cliqueo en el margen superior derecho donde está el día y la hora me aparecen todas las novedades de los widgets y entre esas cosas puedo editar widgets me va a salir este menú y puedo elegir que widget quiero o que elemento quiero y lo puedo simplemente agarrar y arrastrar al área de la pantalla que me interesa los widgets son claramente tu mejor amigo son tu aliado y los puedes utilizar todo el tiempo así que te recomiendo que los actives y bueno esta fue tu guía rápida de primeras acciones para tu nueva Mac espero que te haya servido es un episodio sobre cómo configurar tu Mac ya sea nueva o si sos usuario tal vez algunos de esos detalles te vinieron bien y ya sabes espero que te haya gustado podés regularnos un like considerar suscribirte o ser miembro de nuestra comunidad VIP y muchos cursos a tu disposición así que no te lo pierdas la manzana mordida plus toda la información en la caja de descripción solo me queda despedirme como ya saben mi nombre es Fabián Fernández somos la manzana mordida y prometemos hacerlo nos vemos en más episodios ¡Suscríbete al canal!